Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Alex por haberme invitado a contar un poco nuestra experiencia. El título lo he puesto un poco intentando resumir dos proyectos que estamos ejecutando ahora mismo. Uno, PESUD, el uso de las TIC en lo que es la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, como apoyo a la docencia de los grados de CTA y Veterinaria, y otro, un PESID, en el que colaboro con Rafael Pan, que es el coordinador del grado, sobre la planificación estratégica en la innovación docente en este grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y por eso he titulado esta experiencia como los códigos QR en la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, un apoyo a la implantación del grado de CTA, aunque, bueno, ya se verá que se lleva trabajando en esto de una forma un poco más amplia. Evidentemente ya me saltó esto de los códigos QR, que ya no lo ha explicado muy bien Ana, me quedan bastantes cosas más claras, interesantes. Y os voy a comentar un poco este caso concreto donde surge esa necesidad de utilizar estos códigos QR. Aquí os resumo un poco lo que es el nuevo grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Son cuatro años, como cualquier otro grado. En primero son asignaturas básicas, están agrupadas en un módulo de formación básica. En el segundo curso son asignaturas relacionadas más bien con lo que es el análisis de alimentos, desde un punto de vista físico-químico, sensorial, microbiológico y también valoración nutricional. En tercero ya está más centrado en el procesado de los alimentos, con las tecnologías, ingeniería de alimentos. Se sigue manteniendo el tema de microbiología y higiene alimentaria y calidad de la industria alimentaria. Y en cuarto, además de seguir trabajando en el tema del procesado de alimentos, sobre todo en el último cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre de cuarto, es donde se hace la integración o los modelos de integración de todos los conocimientos que se han trabajado en cursos anteriores. Se centra esa integración tanto en lo que es las prácticas externas que hacen en empresa, como el trabajo fin de grado. Y aquí os voy a hablar lo que corresponde al practicum que se va a llevar a cabo. El practicum, como lo hemos centrado en este grado de necesidad de tecnología de los alimentos, pues básicamente en que los estudiantes en grupos de tres van a realizar 60 horas de trabajo presencial en el que durante ese tiempo van a tener que elaborar un producto a partir de diferentes materias primas y obtener un producto final, para lo cual, desarrollando incluso alguna innovación, evidentemente, no obtener un producto estándar que podamos encontrar en cualquier mercado, pues aplicar todos los conocimientos que ha ido aprendiendo a lo largo del grado. Esta actividad se va a desarrollar en lo que es la planta piloto de ciencia de tecnología de los alimentos. La planta piloto es un edificio multidisciplinar dotado con los equipos necesarios para el procesado y elaboración de alimentos, de cualquier tipo de alimentos que podamos encontrar en el mercado. El desarrollo de este practicum, por tanto, va a conllevar, bueno, esto es un pequeño esquema de lo que es la planta piloto, va a conllevar, por una parte, lo que es, como hemos dicho, el análisis de tanto las materias primas como el producto final en distintos laboratorios, de análisis físico-químico, microbiológico, etcétera, es decir, donde van a tener que manejar distintas técnicas analíticas que han ido aprendiendo, sobre todo en segundo, pero también en tercero, pequeño equipamiento, pues que hay en los laboratorios, con lo cual, bueno, va a necesitar aplicar y utilizar esos conocimientos. Esa es una parte, el análisis de los alimentos, pero sobre todo va a tener que, en la sala de procesado, donde están los equipos que son similares a los que hay en la industria alimentaria, pero a pequeña escala, pues hay que elaborar ese producto, aplicando los distintos parámetros de procesado, sistemas de control, etcétera. Claro, en la sala de procesado, evidentemente, está dotado por un gran número de equipos. El estudiante, para ejecutar ese trabajo practicum, evidentemente va a tener que conocer cómo funcionan esos equipos y lo que nosotros, lo que no pretendemos es que el manejo del equipo o que tenga una dificultad en manejar esos equipos, sea una limitación para que pueda ejecutar el practicum, que es lo que nos interesa a nosotros, hacer esa labor integradora de las distintas asignaturas y pueda desarrollar ese producto final, valorando desde los distintos puntos de vista, pues higiénicos, legales, tecnológicos y de análisis. Entonces, se nos plantea una situación de cómo, sin un esfuerzo excesivo de tener que haber un profesor siempre ayudándoles a manejar correctamente el equipo, pues que puedan ellos, de una forma lo más autónoma posible, poder desarrollarlo. De hecho, pues ahí estaba nuestro objetivo, que en ese práctico, en esa etapa de elaboración integrada de los productos, el estudiante, de la forma más autónoma posible, pues pueda ejecutar este trabajo. Por otro lado, aparte de intentar ese trabajo de lo más autónomo posible, sin necesidad que esté el profesor continuamente controlándoles, es fundamental que los estudiantes manejen correctamente el equipo, tanto para su integridad física, para salvaguardar su integridad física. Algunos de estos equipos, bueno, se ponen a más de 100 grados centígrados, tienen cuchillas, etcétera, con lo cual tienen que controlar muy bien cómo funciona el equipo y, sobre todo, pues un poco para que la vida útil de ese equipo se mantenga lo más largo posible y no en dos años que nos quedemos sin practicum porque los equipos se han estropeado. Con lo cual, pues bueno, para poder trabajar cubriendo estos dos aspectos, pues ya llevamos bastantes años, ya incluso antes de que empezara el grado, desde el año 2003, en el momento en que se inauguró la planta piloto, en intentar desarrollar materiales docentes, tanto de esas técnicas analíticas, ese manejo de equipos, para que el estudiante lo pueda tener disponible y poder consultarlo en cualquier momento, aunque lo haya estudiado ya en las distintas asignaturas. Este desarrollo de material docente, pues se ha motivado, se ha incentivado, desde que se está implantando el grado de Ciencia y Tecnología de los Elementos, y ya hace cuatro años o tres años empezamos con un primer proyecto en el que, contando con la colaboración de prácticamente casi todo el profesorado del grado, se desarrolló un ejemplo básico de lo que podía ser un trabajo de practicum, valorando distintos aspectos. En un segundo año, sobre todo, viene relacionado, conforme se va implantando o los estudiantes van avanzando en los años de estudio del grado, en el segundo año, en el segundo curso, pues se ha hecho ya un proyecto coordinado de distintos análisis de los alimentos, que ha hecho que se generen esos materiales de técnicas analíticas, pues eso, de gases químico, microbiológico, sensorial, físico. Este año, que estamos en tercero, este año en el tercer curso del grado, se está haciendo otro trabajo coordinado, que es un poco un trabajo ya de integración entre varias asignaturas, como entre legislación, higiene y tecnología de los alimentos, en el que se está planteando ya, de una forma un poco teórica, abordando desde las distintas asignaturas, la elaboración de un producto para que al año que viene, que es cuando ya los estudiantes llegan al cuarto curso y realizarán el practicum, ese trabajo que se ha planteado en tercero se ejecute en el practicum, en la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bien, a lo largo de estos años, pues hemos generado numeroso material, tenemos que seguir generando más, pues a modo de PDFs, de PowerPoint, de vídeos, que para darle acceso a los estudiantes, pues lo hemos colgado en la propia página web de la planta piloto, en un apartado, que lo hemos denominado, pues, repositorio docente, o sí, ya no recuerdo ni cómo lo llamamos, pero bueno, un repositorio docente, todo ese material que pueda acceder. Claro, esto facilita, desde cualquier ordenadora que puedan acceder, en la propia planta piloto, pues tanto en los laboratorios como en las salas de reuniones, con la propia sala de procesado, hay ordenadores disponibles, pero, claro, para poder visualizar, aunque en la propia sala de procesado hay uno o dos ordenadores portátiles que utilizamos para adquisición de datos de los distintos procesos, pues, claro, poder utilizar ese ordenador al lado del propio equipo que quiere manejar, pues, creaba dificultades. Y lo más normal es que el estudiante, a la hora de llevar a cabo la práctica, sobre todo por disponibilidad de espacios, porque se está utilizando la planta piloto para hacer las prácticas de todas las asignaturas relacionadas con ciencia, tecnología y elementos, tanto en veterinaria como en CTA, pues, a veces no está disponible. Y, pues, lo más normal es que el estudiante, previamente a realizar la práctica, consulte ese vídeo de manejo de los equipos. Una vez que lo ha visualizado, vaya a la sala de procesado a ponerlo en marcha, pero, claro, nos puede suceder, como es lo normal y nos estaba sucediendo, es que se le olvide, anda, y ahora que tocaba, aunque hay manuales, tenemos manuales de paso a paso, cómo ponerlo en marcha, aunque tienes imágenes, siempre hay pequeños detalles que pueden dar problemas. Una vez casi se nos inunde la planta piloto porque se os olvidó cerrar una llave de paso de agua, pues, bueno, pues esas cosas en un vídeo queda muy bien reflejado. Entonces, a veces no sucedía eso, que estaban viendo el vídeo o poniéndolo en marcha y dicen, y ahora que toca, que tengo esta duda. Tenía que volver otra vez a salir, a consultar el vídeo, volver a entrar. Entonces, pues, esto pierde bastante la dinamicidad de la práctica, los grupos se dispersaban, unos se iban, otros volvían, era una locura, y eso se remarca más aún aquí en la planta piloto porque esta zona de sala de procesal es una sala de procesal, una sala limpia donde se elaboraron productos, con lo cual, para acceder a esa sala, hay que vestirse correctamente con calzas, con gorro, con bata, etcétera. Con lo cual, cada vez que entraban y salían, pues se tenían que quitar, con lo cual, eso era bastante doloroso y dificultoso. La posibilidad de disponer de estos códigos QR, pues nos ha facilitado mucho la labor docente, en cuanto a que tú puedes enseñar al estudiante el propio equipo con el vídeo, siguiendo paso a paso delante del propio equipo, sin esa dispersión de los estudiantes, que uno se iba por un lado, puedes hacer grupos más pequeños y tú diversificarlos y estar en varios sitios a la vez porque ellos mismos, con esos manuales o con estos vídeos, en este caso, lo van a poder trabajar de forma bastante autónoma. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es, como ha explicado Ana, hemos generado esos códigos, le hemos puesto una pegatinita al lado del equipo y de forma que los estudiantes van con la tableta, hacen con el propio lector de códigos QR, acceden al vídeo y pueden ir trabajando simultáneamente que lo están visualizando y poniéndolo en marcha. Bien, hasta la fecha, pues bueno, en todo lo que es la sala de procesado tenemos 30 equipos distintos, ya hemos conseguido hacer 22 vídeos de manejo de todos esos equipos, nos quedan ya, pues por tanto, 8 solo. Creemos que para el año que viene, que es cuando empieza el practicum, ya va a estar disponible, pero evidentemente esto ya lo estamos utilizando en otras asignaturas, nos está sirviendo un poco como práctica para ver qué tal funciona. Esos códigos QR, además de incluirlos en estos equipos, pues también lo estamos incluyendo en los guiones de prácticas, por ejemplo, o en los propios apuntes para que el estudiante en su casa, antes de venir a hacer las prácticas, pueda consultarlo y sin tener que coger el ordenador, si tienen el móvil, en que ahora yo creo que casi el 95% de los estudiantes pueden tener un smartphone de estos, que tienen mejores móviles que nosotros incluso. Pero bueno, entonces, con bastante comodidad, como los he traído, si queréis alguno juguetear o lo que sea, pues están aquí estos guioncillos de prácticas, pueden acceder. La verdad es que además de estos vídeos que hemos generado, disponer de códigos QR es muy cómodo, sobre todo incluirlos en los apuntes porque dan acceso a páginas web, que a veces es muy tedioso poner toda la dirección, es muy larga, pues bueno, rápidamente le haces la fotografía y directamente te lanza y bueno, puedes accederlo y te facilita, yo creo que a los estudiantes les facilita bastante el acceso a este tipo de materiales, que a veces es difícil ponerlos a disposición. Ya lo ha explicado Ana, en nuestro caso, ¿cómo hemos hecho? Pues bueno, la primera etapa, lo más importante, me da igual que haya códigos QR o lo que sea, es disponer del material docente, que yo creo es lo más complicado aquí, hacer el material, me da igual del tipo que sea. Una vez que dispones, esas herramientas facilitan ese uso. Entonces nosotros hemos hecho vídeos, por ejemplo, los estamos maquetando para poner el logotipo de la universidad, el de la planta piloto, pues bueno, sobre todo siempre que la gente tiene miedo a que te copien el material que has hecho, pues bueno, ahí está. Lo hemos cargado en YouTube, en la cuenta de YouTube, en ese sentido sí que lo hemos puesto como un sistema sin clasificar para que solo puedas acceder si dispones de desenlace. No está totalmente disponible por el momento, porque siempre hay reticencia de los profesores a dejarlo... Bueno, esta es una forma que a nosotros, si estás en la planta de procesado, tienes el acceso, vas a poder acceder. Los estudiantes pueden acceder por otras vías, dejamos que accedan. Una vez que lo tienes colgado, tienes la dirección y con un generador de podios QR, como ha explicado Ana, pues ya lo tienes, este código, lo imprimes, lo pegas y ahí está disponible en el propio equipo, en los apuntes, etc. Otro caso concreto, pues ahí tendríamos un autoclave, lo tenemos, bueno, ya un poco el proceso que ha explicado Ana. Ventajas e inconvenientes, pues un poco ya lo he estado diciendo, realmente, personalmente, desde el que he utilizado y otros compañeros, ¿ha facilitado en este caso concreto la labor docente? Sí, mucho. Esa particularidad que tenemos ahí en la sala de procesado, de que tenemos muchos equipos, que interesa que los acerque a cada grupo de prácticas en más pequeñitos, para que no muchas personas, muchos estudiantes estén alrededor de un equipo, pues nos ha facilitado de esta manera que una tableta puede acceder a esa información, sin tener que salir de la sala de procesado, pues bastante, bastante cómodo en ese sentido. El 100% de los estudiantes le ha encantado y lo valora muy positivamente esa facilidad de acceso. Si bien hay que decir que eso casi es contraproducente para nosotros mismos, porque claro, a ver esos equipos que no tenemos o materiales que aún no hemos generado esos códigos, pues te lo están pidiendo, oye, por favor, ¿dónde está la tableta? ¿Dónde está el dibujo? Poco a poco, poco a poco. Entonces, que así es un poco, bueno, el sentido casi se viene contra nosotros, pero bueno, está muy bien. Sí que realmente hace falta los medios, medios que es material docente, básico, eso sí o sí o sí no está, no hacemos nada. Que dispongamos de las tabletas, los móviles, nosotros gracias a este proyecto de PESUD, pues sí que eso nos ha dotado con tres tabletas, que están disponibles ahí en la sala de procesado para el estudiante que quiera utilizarlo, el profesor, ahí está disponible. Ellos cada vez más van con su propio móvil y no tienen ningún problema. Y fundamental es que funcione bien la Wi-Fi, porque si no, se nos va al traste todos y a veces tenemos dificultades, concretamente en la planta piloto, pues yo no sé si caemos un poco en un reducto ahí, en un agujero negro y a veces nos falla, pero vamos, casi siempre va bien la cosa. ¿Y qué va a pasar con el practicum? Pues bueno, eso el año que viene, que es cuando se implanta a ver qué tal nos va, pero yo creo que con la experiencia que estamos teniendo en las asignaturas en las que participo, otros compañeros, pues realmente yo creo que nos va a ayudar bastante, bastante a ejecutarlo, a llevarlo a cabo y con bastante éxito en ese sentido. Sobre todo, el objetivo final es que el estudiante no se quede bloqueado en la ejecución de ese práctico, en la elaboración de ese producto, porque tiene dificultades para manejar un equipo, acceder a una técnica analítica, que eso sea la forma más, que eso no sea un inconveniente, que puedan atrabajarlo y que centren su esfuerzo, sobre todo, en pensar cómo desarrollar el producto, qué parámetros tiene que controlar desde un punto de vista higiénico, legal, etcétera, que pueda realmente hacer esa labor de integración que queremos que haga en el práctico. Con lo cual, en este sentido, yo creo que estas etiquetas de QR nos van a ayudar bastante en ese sentido. Ya puestos ya en la locura de los códigos QR, pues bueno, estamos utilizando también un poco para promocionar y dar publicidad a lo que es la planta de piloto. Hemos colocado en la puerta, pues eso, siendo los códigos QR que dan acceso a vídeos promocionales de lo que es la planta de piloto, tanto en castellano como en inglés, pues alguno accede, pues a veces desconocemos lo que tenemos en la universidad y bueno, pues es una forma que se vean un poco las posibilidades de esta planta de piloto que casi la estamos convirtiendo en una macro QR. Un poco de tontería esto. Pero bueno, para... Sí, la verdad que a veces nos volvemos un poco locos y paranoicos intentar que todo esté por ahí accesible. Y bueno, para acabar, pues bueno, ahí tenéis ese código QR. Si alguno tiene curiosidad por lo que es, nadie os veo con los telefonillos, pues bueno, os ayudo yo un poco, aunque haremos unas prácticas. Agradeceros vuestra atención y bueno, espero que os haya gustado esta experiencia. Muchas gracias. Aplausos